Fútbol peruano Alianza no merecía ganar y ganó Ganó por las estupideces del Estario En su defensa sobre todo Chule, Chule es una mazamorra Chule es una mazamorra, vence Chule la defensa Mira, 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 mira Y ese defensa también del aguazo, hasta las patas, que sano, ah Que podría tener a Carlos Tevez, como el gran ausente Y a esta hora, lo que tiene el 32 de boca Es una contractura en el hombro izquierdo Aún con el cabestrillo puesto, parece que no es de gravedad E igual arribaría a Lima Aunque lo que realmente el Nacional espera Es una noche blanque azul Gracias por ver el video Gracias por ver el video